y buenos días buenas tardes buenas noches qué día como dice el americano es norisi pero estamos en la batalla este 20 yo pues quisiera aprovechar la tarde de la normalmente a esta hora yo no hago ningún tipo de life pero yo veo las noticias y me paso leyendo verdad y veo que hay personas que han tomado en serio esto del coin otras personas no lo han tomado muy en serio y no es hasta que le toca a una persona de cerca o a un familiar en una situación hasta ese momento es que no le vengo la seriedad del tema o del asunto y esta mañana a mí yo estaba en el live con ustedes que se dio una llamada un amigo un amigo mío de muchos años hemos estado sin número de batalla y yo terminé el live y llamé a mi amigo y escuchar a un amigo llorar porque tiene una persona bien delicada allegada a él de salud con esto de COVID no es fácil y todavía yo me sigo preguntando por qué las personas siguen quizás en la calle pensando que esto es un vacilón o sencillamente no le dan seriedad al asunto cada cuerpo lo suyo yo pienso que la salvación es individual y que cada persona es responsable de cuidarse pero siempre tenga en mente que usted llega a su hogar tiene su familia, tiene sus padres, sus hijos y está jodiendo del COVID pues la gente no mide no diste una pauta, una línea de quién voy a tocar sencillamente abraza a todo el mundo y ciertamente puede abrazar en cierto momento a un ser querido o hasta ti y es triste, es triste sigo trabajando durante el día y acabo de recibir una llamada de un buen amigo eso se corpora, Ricky y me envía una foto que acabo de publicar de una persona que siempre yo he respetado en esto del tema del tiro de lo que era antes la ley 404 de 2000 y me envió una foto de él y me dice mira esa foto y yo wow, yo me acuerdo de ese día estuvimos compartiendo y acto seguido me dice falleció Don Guillermo Luch entonces esta mañana estoy lidiando con mi amigo ahora recibo la noticia de Don Guillermo Don Guillermo era una persona muy seria bien propel, bien puesta para el tema de las almas y a mí me ayudó mucho las veces que básicamente escondidas nos teníamos que o me vi con él para hablar sobre el tema de las almas porque yo estaba en búsqueda de algo nuevo para Puerto Rico y él estuvo en esa redacción él sabía mucho y sabía de los desaciertos de la 404 valía la pena sentarse a ver con Don Guillermo Luch era un sabio definitivamente era un sabio un hombre humilde de mucho conocimiento y es que era un placer era una dulzura poder escuchar a Don Guillermo Luch era una institución y pues lamentablemente hoy pasa a ese a esa finca gigantesca que hay en el cielo para que siga ya practicando el deporte de la cacería y el deporte de tiro que tanto le gustaba así que con mucho respeto a los familiares de Don Guillermo Luch su familia y ese legado que deja con mucho respeto me más sentido pesa a una persona que de verdad tenía eso era un quilatazo eso era un caballero de verdad eso era la decencia personificada en él que Dios no tenga el algoritmo mi gente quiero aprovechar también la oportunidad en estos días hay un movimiento muy sólido en las oficinas de Codepola mire yo sé que pues ahora se están recibiendo los chavitos ¿verdad? por la cuestión esta de la pandemia y yo les voy a dar un consejo ese dinero es suyo y usted hace con su dinero lo que usted quiera usted hace con su vida lo que usted quiera pero fíjese muchas personas se quejaban en la 404 de que era caro y ahora en la 168 que es sumamente económica pues siempre hay unos otros que se quejan ahora no se están quejando por estar recibiendo este dinero y ese dinero usted tiene forma de utilizarlo de varias formas el dinero es para cumplir con una necesidad que usted tenga y ya ahorita está por ahí la temporada que todos los años pasa por este país un año sí y otro no siempre pasa la temporada pues yo creo que ahora que usted está recibiendo esa bonanza ese incentivo eso que usted no pensaba recibir vamos a crear un poco de conciencia y aproveche e invertir en su seguridad haga ese ejercicio si yo tiene mire aquí cuando anuncian anuncian mal tiempo salen corriendo a comprar una cisterna eso está bien porque los abastos de agua usted sabe que se afectan muy bien salen corriendo a comprar una planta eléctrica excelente porque saben que tarde o temprano los abastos de electricidad pueden caerse el tendido eléctrico puede quebrarse y mira nosotros tenemos que responder con nuestra propia autoridad que sería nuestra planta eléctrica o nuestro generador porque planta eléctrica es un generador de voltaje bien pero que está pasando con nuestra seguridad a donde estamos dejando nuestra seguridad porque sin electricidad podemos vivir sin agua podemos vivir porque va a llegar y usted lo sabe pero sin un mecanismo de defendernos ¿cómo le vamos a hacer? en esa oscuridad ¿cómo vamos a trabajar con defender nuestra familia? con defender la gente que queremos que está a nuestro lado y a veces se nos olvida lo más importante que es la seguridad Codepola aparte de trabajar en un proyecto menos moneroso también ha logrado que a través de Codepola sea el más económico una licencia nueva está en 245 y una licencia en renovación son 145 eso sin contar todos los beneficios que tiene Codepola lo que hacemos lo que resolvemos o sea aquí hay que el día menos pensaba le cambio el nombre a Codepola y le pongo qué sé yo porque es que aquí se hace de todo aquí se le resuelve a todo el mundo el sábado esta oficina estuvo llena ahorita pasé por recepción y saludé varias personas y dije ¿qué pasó aquí? y es eso son personas que han tenido esta bonanza y han sabido decir oye hay que asegurarse hay que protegerse y esta es la línea así que si usted sabe de algún amigo mira me llegaron a su chavo déjame ver que mire aconsejelo aconsejelo vete a Codepola y haz tu trámite de licencia de área si quiere eso es si quiere si no quiere no hay ningún problema eso es así de sencillo pero viendo el movimiento de tanto sábado y hoy lunes aquí en nuestra oficina siento la responsabilidad la necesidad de expresarle de eso ustedes pues creo que la gente viendo lo que está pasando viendo cómo está la calle por lo que estamos viendo en este país han prendido ese botón de alerta diciendo que nos tenemos que proteger que nos tenemos que cuidar y que tenemos que estar ready para en caso de que me toque yo no ser una estadística más en la policía y por lo menos tener un mecanismo de defensa así que con eso lo dejo en la tarde de hoy nuevamente mi día no ha sido fácil no ha sido fácil de adelante muchos sentimientos he encontrado yo estaba embrolocado con una persona hace mucho tiempo hasta logré hablar con esa persona lo que ha pasado hoy ha sido un movimiento por parte diría de papá dios porque de verdad que hasta tener conversación con personas que no pensaba tener en el día del camino y eso es bueno eso es bueno eso sale el alma eso a mí emocionalmente no me gusta acostarme con ningún tipo de bronca a mí me gusta descansar tranquilo yo duermo tranquilo descanso tranquilo me despierto tranquilo pero pues hay cosas que han sucedido en el pasado cosas que se entienden para otros no son entendibles y aunque yo los pueda hacer entender pues siempre queda ese sabor amargo porque todo el mundo en este país o en el mundo todo el mundo quiere tener la razón nadie quiere perder pero a veces tenemos que tener la capacidad de decir oye me equivoqué y eso por mi caso no sucedió pero hoy pese a las circunstancias que he estado viviendo durante el día se me dio esa oportunidad de poder hablar con una persona que siempre ha apreciado y aunque tengamos o haya tenido una diferencia se dio el espacio para esa conversación y eso me llena de tranquilidad me da paz en mi alma y en mi corazón vamos a cuidarnos con esto del COVID vamos a lavarnos las manos vamos a usar nuestras mascarillas yo de verdad le agradezco de corazón a ustedes las personas que han venido a preguntar por mi salud por mi pierna pero hoy ya que estoy dando mis pasajeros gracias a ese padre yo creo que ahora esas personas que se han preocupado por mi vamos a preocuparnos por los que están al lado de nosotros vamos a preocuparnos por nuestra familia vamos a preocuparnos por ese compañero de trabajo vamos a crear conciencia de que el uso de mascarilla tiene que estar ahí presente que tenemos que lavarnos las manos y que tenemos que cuidarnos que esto del COVID no es un juego es un juego es tomar a la gente y le está dando a gente buena gente inocente porque esta enfermedad o este virus no mide no es el estilo así que mi gente vamos a crear conciencia y que tengan un bonito día y a sus amigos que quieran sacar su licencia además cuando nos traen aquí a Codepola con nosotros con mucho gusto con mucho gusto vamos a hacer lo que siempre hacemos dar buen servicio calidad y tratar a la gente como parte de esta gran familia haz el bien y no mires aquí mami bendición gracias